Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya, olvidarme tus besos Déjame que me vaya, olvidarme tus besos A donde iré no importa, no intentes detenerme Total, sabes de sobra, que en vano fue quererte Total, sabes de sobra, que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramentos Ni bien tu voz lo suelta, ya se la lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta, ya se la lleva el viento Siempre el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya, y que con ella muera Déjame que me vaya, y que con ella muera Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificada y triste No quiero estar mañana, crucificada y triste Del hueco de tus manos, plantas como el azúcar Me vi los desengaños, probé las amarguras Me vi los desengaños, probé las amarguras La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores Siempre el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya, y que con ella muera Déjame que me vaya, y que con ella muera ¡Gracias!